¿Qué pasa con los cursos? Los vallados, la gente de la parte de seguridad ya vio el tema ese. Ah, y algo importante, que el día 25 de corriente va a ser el sorteo de las comparsas, que el mismo se realizará en la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana, que tendrá que asistir el responsable de cada comparsa. Son 15 comparsas las que están encriptas. Y bueno, después de ese día cuando ya nos reunamos vamos a ver el tema del reglamento y todo eso, que me parece pertinente por ahí hablar con cada uno de los responsables. Yo creo que la parte que se puso muchísimo hincapié fue en la parte de la seguridad, ya que como van a ser gratis, el tema de los vallados, del control en cuanto a seguro de las personas, que tenemos que tener seguro para todos, lo que es las ambulancias, toda la seguridad va a estar abocado a esta fiesta del pueblo. Estábamos reunidos ya desde días anteriores planificando cómo se iba a estructurar desde la ubicación de los escenarios, de las tribunas, dónde podría ser factible la colocación de la silla para mayor comodidad del espectáculo. Y teniendo en cuenta que es una actividad gratuita que está brindando la municipalidad, y bueno, nosotros estábamos para ver cuáles son las ubicaciones y los espacios para cubrir lo que es la prevención y seguridad a cargo de la policía. Ahora, por respecto a esta cuestión de que van a ser gratis los cursos, ¿van a reforzar la cantidad de efectivos policiales? Sí, eso estamos viendo nosotros en el espacio que estamos delimitando. Yo le hice una propuesta de que más allá de que sea gratuito, lo mismo se coloque las lonetas como era antes, para hacer un perímetro de cercado y para que ellos también tengan la cobertura de seguridad a través del pago de espectadores, porque hay que tener en cuenta qué pasa si el espectador, por más gratis que sea, yo subo a la tribuna y se rompe la tribuna, eso es una cuestión de acción civil a futuro y para evitar eso ellos tienen que cumplir con esa obligación. Y con este cercado que queremos imponer nosotros, vamos a tener mayor control de acceso por las bocas en cada sector de la avenida para ver quiénes son los que ingresan o no con bebida alcohólica. De surgir esa situación se le va a proceder inmediatamente al secuestro y hacerse la infracción como corresponde. Más allá del predio específico, la calle que se va a hacer el corzo, en las calles aledañas, ¿se va a reforzar el tema de iluminación? En el tema de iluminación estamos trabajando, venimos trabajando, la verdad que comenzamos este nuevo gobierno. El tema de tránsito para el corzo, si se ha delimitado, se ha marcado en lo que es el sector de la escuela comercial, para el comercio, hacer un parque cerrado para las comparsas. Iniciaríamos desde la comercial, de la rotonda comercial, hasta Constitución. Ese sería el circuito que tendríamos pensado. ¿Se van a armar tribunas también? Sí, sí, contamos con tribunas, tanto del monumento a San Cayetano, de ese lado al frente también tendríamos tribunas. Estamos contando la posibilidad de tener sillas también en alquiler para la gente que se sienta cómoda de esa manera. Más allá de los puestos de comida que facilitan las sillas para la gente que se sienta a apreciar el corzo.